En el marco del día de San Valentín, el mercado Lucas de Galvez tiene un ambiente festivo, en donde los colores, los caramelos, peluches y rosas son los protagonistas. Obtener mejoría de ventas es un anhelo para los comerciantes, quienes afirman la tradición de dar algún detallito a su enamorado o amigos sigue vivo entre los yucatecos. Pues estamos esperando la llegada de los estudiantes y la verdad todo tipo de personas, nos vienen a comprar, los mamás, las hermanas, las tías, las sobrinas, los hermanos, todo tipo de personas nos vienen a comprar porque todos queremos darle un detalle a nuestros familiares, amigos y enamorados. Los coloridos puestos tienen infinidad de productos, pasando por lo decorativo, comestible e incluso bebidas. Tenemos a partir de 10 pesitos, de 15, de 20, peluches económicos de 70 pesos, tenemos los famosos nepes que están económicos, a precios accesibles, tenemos de 15 pesos, de 20, de 40 los más grandes. Hay de 80, hay de 100, el arroz en vuelta 30, 35 dependiendo, van a comprar al alcance de las posibilidades. Por fortuna de quienes gustan de celebrar esta efeméride, los precios se mantuvieron iguales al 2022, a excepción de las flores que sí tuvieron una elevación cercana al 70%. Las ganas de apapachar o demostrar que tenemos presente a esa persona especial hace que el consumidor estire lo más que pueda su presupuesto para poder llevar más de una pieza. Es solo para el novio o para la amiga, ya. Compran los desechables, las cositas, los chocolatitos, las que no se mueren nunca, las artificiales. Pues es un poco más económica que esta. Sí se sigue viendo, pero están comprando cosas un poquito más económicas y precisamente por eso yo tengo cosas económicas para que nos vengan a visitar aquí. ¿Apenas de cuánto están? De 10 pesitos. ¿Por ejemplo 10 pesitos qué es? Tengo de 10 pesitos estos chocolates, tengo paletas de Suncho, tengo variedad en paletas de Suncho de 10 pesitos y chocolates también de 10 pesos. Este 2023, la Cana Comería estima una derrama económica de más de 500 millones de pesos, siendo los restaurantes, electrónicos y joyería los giros con mayores ingresos. Para Noti3 de Yucatán, reportó Ricardo Cervantes. ¡Gracias!